Queridos televidentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de este subprograma Vivencias. Hoy, como todos los lunes, vamos a tener un invitado muy especial, el señor Mauricio Márquez. Yo sé que es muy querido en nuestro municipio, entonces vamos a conocer un poquito más de la vida de Mauricio. Ya saben, no se pierdan este subprograma Vivencias. Vivencias Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender Vivencias. El programa que quiere la gente como tú. El programa que quiere la gente como tú. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, muchas gracias. De hecho, gracias por aceptar la invitación a este subprograma Vivencias. Al contrario, les agradezco mucho a ustedes por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta para este programa tan importante y que es tan visto por toda la comunidad a través de Apacibol. Para mí es un honor. Mauricio, vamos a hablar en sí. ¿Quién es Mauricio Márquez Valencia? Pues, Mauricio Márquez Valencia es un hijo de un señor que se llamaba Rodrigo Márquez Vélez, que a su vez era hijo de Bernardo Márquez y de Elisa Vélez Vélez. Mi papá nació en la vereda La Arboleda, en la finca La Elisa, él es el mayor de 14 hermanos, él es el mayor, nació directamente ahí en la finca. En esa época, él nació el 11 de noviembre de 1944. O sea, que en esa época, pues, traer a las señoras que estaban en embarazo al pueblo no era tan común, entonces él nació directamente ahí. Y mi mamá es María Isabel Valencia Zuluaga, ella sí es de Medellín, su familia siempre ha sido de Medellín y mis abuelos maternos se llaman Germán Valencia y Carmen Emilia Zuluaga. Háblanos un poquito de esa familia. En ese entonces, las familias eran muy numerosas. Háblanos de sus hermanos. Bueno, pues, mi familia estaba compuesta por mi padre Rodrigo Márquez Vélez, mi mamá María Isabel Valencia Zuluaga, y quedamos tres hermanos. De esos tres hermanos, yo soy el menor. El mayor ya murió, se llamaba Juan David Márquez Valencia, el de la mitad Carlos Andrés Márquez Valencia, pues, y en mi caso que soy el menor. Juan David, pues, fue un niño que murió a los cuatro o cinco años más o menos. Cuando estábamos en la finca, él desafortunadamente tuvo un accidente en un caballo, una yegua que se llamaba La Mora, y la yegua, pues, con ese accidente, mi hermanito murió, él era el mayor. Quedó mi hermano Carlos Andrés, y en ese caso el mío. A pesar de que hemos tenido ese impase con los caballos, pues, los caballos siempre han marcado algo en la vida nuestra, y es que siempre, o sea, yo soy muy apasionado por ellos. Y la gente, cuando cuento la historia de mi hermanito, que fue, pues, desafortunadamente perdió la vida en un accidente con un caballo, pues, uno es algo que, es como si alguien se accidenta en un carro, entonces no se vuelve a montar a un carro, o se accidenta en una bicicleta y no vuelve a montar en bicicleta. Son cosas que pasan en la vida porque tienen que pasar, y a mí, pues, independiente de lo que haya sucedido con él, siempre me han gustado demasiado los caballos. Como mucha gente que dice que más amor le cogen. Más amor, exactamente. Más amor le cogen. Así es. Háblenos un poquito como esa parte de la niñez. Pues, mi niñez fue una niñez muy bonita, muy buena y muy difícil. ¿Por qué? Fue muy difícil en el sentido de que, pues, siendo muy niño, yo recuerdo muy poquito de mi hermanito Juan David, pues, cuando él murió, nosotros vivíamos en una finca, debido a lo que sucedió con él, pues, obviamente, salimos de esa finca y nos fuimos a vivir a un municipio que se llama Tarazá, en el Bajo Cauca de Antioquia. Porque mi papá empezó a tener unas conexiones allá laborales, entonces nos fuimos para Tarazá. Y ahí viene una situación ya bastante compleja que fue el 11 de enero de 1990, en el parque principal de Tarazá, pues, mi papá fue asesinado, al parecer por la guerrilla, entonces otra situación más difícil. Cuando mi padre es asesinado el 11 de enero de 1990, nosotros, pues, mi mamá, mi hermano mayor, en ese caso, Carlos Andrés y yo, estamos hablando de que para el momento Carlos tenía siete años y yo tenía cinco. Entonces, quedábamos solamente mi mamá, mi hermano y yo, y nos vinimos a la casa de mi abuela a vivir ahí mientras mirábamos qué iba a suceder. Porque había una situación bastante compleja y es que mi padre nunca permitió que mi mamá trabajara. Mientras él estaba vivo, él nunca permitió que ella trabajara, entonces vivía. Mi mamá nos cuidaba a nosotros, era ama de casa y cuando mi padre, pues, fue asesinado, ya a ella le cambia la vida por completo y inicia una nueva situación. Pero la niñez fue buena, yo disfruto mucho contando esto porque mi niñez, por ejemplo, los recuerdos más gratos que tengo son en la vereda La Arboleda, cuando uno de mis tíos, Diego Márquez, administraba la finca El Caimán, pues, ahí pasamos muchas vacaciones, igual en la finca de mi abuela, que era La Elisa. Entonces, son los recuerdos de ir al río, son los recuerdos de estar en la piscina, son los recuerdos de caminar por los cafetales, de montar a caballo, desde que uno se levantaba hasta que se iba a acostar, que pobrecitos los caballitos, pues, obviamente uno era un niño y era caminando de un lado al otro, pero esas eran las vacaciones y era lo que más disfrutábamos. Esa parte de escuela, ¿era muy plaga? Como decimos los autogéneos, muy coloquial, ¿era muy plaga? No, no, yo siempre he sido una persona muy tranquila, a veces paso hasta como por mala clase o mala gente porque soy muy callado, yo soy muy callado, muy tranquilo y en el colegio o en la escuela también fui así, me gustaba estudiar, me gustaba hacer las tareas, me gustaba cumplir con las actividades y ya cuando estuve más grandecito, por ahí más o menos como a los 10 años, ya me empezó a gustar mucho el fútbol y ahí comenzó una etapa de mi vida que tal vez mucha gente aquí en Bolívar no la conoce porque casi toda se desarrolló en Medellín y fue que yo a partir de los 10 años me dediqué por completo al fútbol, de ahí en el año 96, en la ponifútbol del 96, yo jugué la ponifútbol del 96 con un equipo que se llamaba Valderobles y de ahí hicieron una selección para juntar unos muchachos y nos llevaron a jugar al Medellín, yo hice toda la infancia y la adolescencia, fui parte de las inferiores del Medellín, jugué fútbol hasta el año 2003, cuando pues ahí en el año 2003 ya llega un momento en el que uno dice bueno, estamos para jugar fútbol profesional o vamos a quedar ahí y en ese momento el técnico de Medellín era Víctor Luna y estábamos ahí como a punta de llegar a jugar fútbol profesional, David González, quien es un gran amigo y hoy día es el arquero del Deportivo Independiente Medellín y estaba yo y el profe Víctor Luna decidió que quien debía estar en ese momento era David por muchos motivos, porque David es un hombre que mide uno noventa y tanto, yo apenas mido uno setenta y seis, entonces la diferencia de altura no me beneficiaba mucho a pesar de que yo era muy ágil, tenía buena saltabilidad, pero David pues era mucho más grande, entonces ahí fue cuando ya cambió nuevamente mi vida y yo ya continué en mis estudios universitarios y dejé el fútbol por completo, pero hice parte, por ejemplo, de una selección Colombia en el año 97, en esa selección Colombia hubo un suramericano infantil en San Cristóbal, Venezuela, yo participé de ese equipo y pues en selecciones Antioquia y obviamente pues en el Medellín mucho tiempo. Mire que tan bueno Mauricio, porque yo sé que la comunidad no sabía esa parte, o sea, vemos a Mauricio en nuestro pueblo que le encantan los caballos y bueno, y se inclinó pues por la parte de la política, pero pues esa parte de futbolista no. Sí, eso como te digo, no mucha gente lo sabe, muy seguramente mis amigos más cercanos, los familiares, pues sí vivieron muy de cerca, que yo era muy comprometido con el deporte, a mí no me gustaba trasnochar, obviamente pues no me gustaba mucho la calle, siempre estaba en pro como de un compromiso de lo que es pensar en un deportista de alto rendimiento. Ya cuando se presentó la situación que ya uno se da cuenta que el camino se va cerrando, entonces uno tiene que tomar una decisión y mi decisión fue pues dejar el fútbol por completo y ya dedicarme a otras actividades, que fue cuando me metí en el tema pues en la universidad, ya empezaron a hacer los pinitos de la política y desafortunadamente cuando deja uno ese tema de alto rendimiento, de tanto compromiso, de tanta disciplina, pues llegan unos momentos de algo de diversión y de cosas que antes no hacía y que también hacen parte de la experiencia de la vida de cada persona. En esa parte de adolescente, ya de colegio, ¿era muy noviero? Pues más o menos, más o menos, pero volvemos a lo mismo de ahorita que te contaba que siempre he sido muy callado, entonces pues si yo estudié pues con las compañeras, tenía amigas y todo, pero como era tan callado y tan serio, he tenido un pequeño problema casi toda mi vida y es que al ser uno con ese temperamento de callado, serio, tranquilo, la gente piensa que es que uno es mala clase, que es creído, que es arrogante, pero no, yo simplemente, o sea, soy callado, soy muy callado, la gente que me ve en la política pensará que soy una urnaca parlanchina, que hasta ahora soy hablando y no soy así, yo soy más analítico, entonces sí, sí tuve novias, muchas amigas, pero no tantas como pudieron haber sido. Pero igual, esa parte, cuéntenos como una anécdota de colegio, de esa niñez de juventud. Hay cosas que a uno no se le olvidan en la vida y yo me acuerdo cuando hacían las navidades comunitarias en la arboleda, esas navidades comunitarias, perdón, las novenas comunitarias, cada noche se hacía en una casa de una persona diferente. Esa vez nos fuimos a un sitio en la arboleda que se llama el presidio, el presidio es del Caimán, más adelante, como al frente de la finca La Susana, ahí hay una entrada subiendo a mano izquierda, por ahí se entra uno al presidio y en la última casa se hicieron esa novena. Entonces unos amiguitos de esa época, estamos hablando, yo tenía unos 8, 10 años más o menos, cuando se terminó la novena, la gente ya empezó a bajar por el camino, a ir a sus casas. Entonces un grupo de amiguitos nos metimos al cafetal esperando que al final venían un grupo de señoras y cuando las señoras ya venían muy quedadas, estaba muy oscuro, nosotros empezamos a mover esos árboles de café y por Dios, esas señoras corrieron pensando que las estaban espantando y en fin. Y eso fue una cosa que nunca se me olvida y que cada vez que pasa uno por ahí se acuerda como del susto de las señoras cuando ya salieron a la carretera y se encontraron con las otras personas, que no, que nos espantaron, que qué susto. Y nosotros corrimos por otro lado y llegamos al mismo sitio y eran increíbles momentos como esos, son maravillosos. Y muchos otros que en el momento pues no los tengo muy claros, pero ese fue fantástico. Definitivamente esa época de la niñez es inolvidable. Sí, claro. Esa parte y mucho más usted que creció con su pasión, que son los caballos. Sí, por supuesto. Otra cosa que me acuerdo, ahora que hablamos de anécdotas, es así no tan graciosa. Cuando estábamos en la arboleda, para uno llamar a Medellín, mi mamá estaba en Medellín, ella trabajaba en Medellín, nosotros estábamos en la arboleda, entonces para uno llamar tenía que subir desde el Caimán hasta la central telefónica, que eso es donde es la escuela, por la caseta, al lado de la placa polideportiva, ahí hay un, eso hoy en día es la caseta comunal, pero hace muchos años, hace 25 años más o menos, creo yo, era el teléfono de la vereda. Entonces uno tenía que ir a llamar, uno iba, llamaba y volvía a su casa. Entonces había un caballito que se llamaba Relámpago, era muy vacancito, pero era mal geniado cuando estaba solo. Entonces yo dije que iba, yo voy a ir a llamar, entonces un tío me dijo, no, que se va a ir a llamar, vea que tal cosa, yo voy a ir a llamar y voy en Relámpago. Entonces me monté y saliendo de ahí, el caballito empezó a corcoviar y corcoviaba y corcoviaba, y al ver que no era capaz como de tumbarme, él se paró tanto de patas que se fue hacia atrás y me cayó encima. Dios mío. Y eso, pasarle a un niño de 8 o 10 años, pues ahí mismo todo el mundo salió, que qué había pasado, y corrimos, pues en esa época era sanar aquí al frente de las delicias, donde vivía en la funeraria, ahí estaba sanaria, ahí me trajeron, y mejor dicho, donde da el cacho de la silla, con el cuerpo, es decir, abajo del ombligo, se me hizo un morado y una cosa impresionante que me sacaron unas radiografías y yo no podía casi ni caminar por el golpe con la silla, con el cacho del caballo cuando me cayó encima. Pero a pesar de eso, y no, y caídas pues hay muchas, pero a pesar de eso uno sigue igual queriendo los animalitos. Queriendo los caballos. Mauricio, cuéntenos también como un poquito esa parte de cuándo nació el amor a la política. Pues eso es una cosa que uno no se da cuenta cuando inicia. A mí siempre me gustó mucho, a mí siempre me han gustado mucho los temas sociales, siempre me he cuestionado mucho en la vida el por qué unos con tanto y otros con tan poco, por qué las oportunidades para unos y para otros no, siempre desde muy niño. Cuando estuve en once en el colegio, yo fui elegido personero, personero pues del colegio. Eso fue en 1999. De ahí, ya cuando inicié en la universidad, yo estudié en la Universidad de Antioquia. Y en la Universidad de Antioquia, en el Teatro Camilo Torres, en Medellín, hacían unas asambleas universitarias. Y a pesar de que mi pensamiento va ligado a otras cosas, no tanto a lo que pasaba en esas asambleas, pues uno iba, yo iba a la universidad, iba al Camilo a las asambleas, que las asambleas estudiantiles. Y lo que siempre me llamaba mucho la atención era que los que dirigían las asambleas eran unos estudiantes de unas carreras de antropología o carreras muy sociales, pero eran unos señores como de 40 años, pues ya gente muy adulta. Yo me preguntaba por qué, pero bueno, entonces ahí empecé como a meterme en la política, pero a mí no me gustaba como ese lado. Y algún día, en el año 2000, como en el 2004 más o menos, un compañero de la universidad me invitó a una reunión. Me dijo, venga, vamos a una reunión con el doctor Luis Alfredo Ramos. Él en esa época era senador de la República. Entonces yo le dije, venga, vamos, claro, de una. Entonces ahí conocí, la primera vez que conocí al doctor Luis Alfredo Ramos fue en esa reunión, que fue en una sede política en Patio Bonito. Era en Patio Bonito, que era en el poblado de Medellín. Y ahí estuve por primera vez, había, no sé, por ahí ocho o diez muchachos universitarios, pues hablaron, hablaron. Cuando la reunión se terminó, el doctor Luis Alfredo me dijo, hombre, ¿a usted le gusta la política? Yo le dije, pues sí, doctor, por eso estoy aquí. Hombre, entonces tomó el teléfono, los datos, y a partir de ese momento ya siempre he estado vinculado con la política y me gusta, pues, bastante. Entonces ahí vemos que los inicios que yo tuve en la política fue en Medellín, con el doctor Luis Alfredo. Para el año 2005, más o menos, 2006, Carlos Fernando Márquez, quien fue ya alcalde del municipio, en dos oportunidades, estaba, pues, mencionando que él iba a aspirar a la política, a la alcaldía, perdón, iba a aspirar a la alcaldía nuevamente, que iba a ser el alcalde entre el 2007, de 2007, en adelante. Entonces, sentado en Medellín una vez con el doctor Luis Alfredo, él me dice, hombre, Mauricio, ¿y usted por qué no se lanza el consejo en Bolívar? Que esa es una buena forma para que inicie la carrera política. Y me contó la historia de él. El doctor Luis Alfredo, el primer cargo político que asumió, fue ser concejal de Sonsón, que él es de Sonsón. Me dijo, hombre, aspiré al consejo en Bolívar, ¿usted cree que tiene...? Y le dije, pues, yo amiguitos, pues, amigos tengo muchos, y gente me conoce, mi familia es muy grande, pues, yo me meto a ver qué pasa. Y aspiré, era el número 44. El número 44, aspiré y saqué 188 votos en ese momento, y llegué al consejo por primera vez. Pero mire cómo es la vida, a pesar de su timidez. A pesar de eso. Lo que pasa es que a mí me gusta hablar cuando hay un tema para hablar, ¿cierto? Cuando llegamos a una reunión y vamos a conversar de un tema en específico, yo me tengo confianza para hablar de eso. Pero para lo que no soy muy bueno es como para estar en un lugar determinado y hablar de lo que haya que hablar, pues, como de cualquier cosa. En esos momentos yo prefiero mejor estar callado. Pero ya cuando a mí me dicen, no, vamos a hablar del presupuesto municipal, bueno, entonces hablemos del presupuesto. O vamos a hablar de un caballo, listo, hablemos de eso. Pero cuando es con temas varios, por ejemplo, ahí sí ya prefiero estar más callado. Mauricio, ¿qué lo hace feliz? La sonrisa de la gente. Me hace feliz. Por ejemplo, lo que me acuerda mucho también de mis infancias era cuando hacían navidades comunitarias en la arboleda, cuando se entregaban los regalos, que hacían marranadas en la placa, mataban marrano y toda la comunidad estaba ahí. Era muy divertido y eso me hace feliz, ver como a los otros contentos, ver que se puede hacer más, eso me tiene a mí contento. Y que, como decimos los antioqueños, oncologialmente, ¿qué le saca la piedra? Las injusticias. Ver que vivimos en una sociedad donde unos tienen muchas oportunidades y otros no las tienen. vivir en un sitio, tener pues como, ver tantos niños que vienen al mundo a sufrir y que tanta indiferencia de los adultos hace que ese sufrimiento no pueda cambiar. Eso me da mucha, mucha rabia. Aparte de la política, ¿a qué más se dedica Mauricio? Bueno, yo trabajo en una empresa que se dedica a la comercialización de resinas y de fibras. Eso se hace, se comercializa en Centroamérica y en algunos países de América del Sur también. Por eso es que muchas veces cuando estoy en el consejo tengo que ausentarme, porque mi vida, gracias a Dios, eso lo disfruto mucho. Yo unos días tengo que estar en Barranquilla, otros días tengo que estar en Bogotá, otros días tengo que estar en Cali. Nada más cuando me llamó Diego para que hiciéramos este programa, yo estaba en Bogotá. Y yo le dije, Diego, ¿y cuándo es? Me dijo, tal día. Y yo, ay hermano, yo voy para Bogotá, yo tengo el viaje a tal hora, yo creo que yo alcanzo a llegar. Y pues llegué un poquito apresurado con el tiempo, pero disfruto eso, porque cuando yo estaba en la universidad, yo siempre pensaba, ay, yo no quiero trabajar en una oficina todo el tiempo. Estar encerrado todos los días a toda hora, yo quisiera otras cosas. Y gracias a Dios he sido un privilegiado por la vida, porque ha sido muy, muy, muy generosa la vida conmigo. Me ha dado muchas posibilidades, he tenido la posibilidad de hacer cosas. O sea, cuando jugaba fútbol, pues lo hacía en un nivel muy competitivo. Luego, cuando ya entré en la política, pues afortunadamente también siento que se ha hecho la tarea bien, pero como uno de la política no alcanza a vivir, entonces tiene que estar en sus actividades privadas y también, gracias a Dios, me ha ido bien. Entonces, eso me pone contento. ¿Qué hacen sus tiempos libres? O sea, en sus ratos libres que usted dice, bueno, voy a descansar, no más trabajo, no más política. Los ratos libres no son muchos, para ser honestos, porque de lunes a viernes, pues tengo que cumplir con los compromisos que tengo en el trabajo. Entonces, por lo general, todos los viernes al mediodía, yo me vengo para Bolívar, estoy en Bolívar, y cuando tenemos sesiones de consejo, pues entonces el tiempo libre es muy poquito, estoy en el consejo. Pero lo que más disfruto es estar ahí en mi casa, con los caballos, con mi hijo, por ejemplo, Martín, que él cuando se levanta, lo primero que dice es papá, papá, ajá. Entonces, él todavía no dice caballo, sino que dice ajá. Entonces, papá, papá, ajá. Entonces, nos vamos para allá, los sacamos, los bañamos, los organizamos. Eso es lo que más me gusta hacer, estar con Martín, con mi esposa y con los caballos. O sea, que va creciendo Martín, también con ese amor a los caballos. Sí, le gusta mucho, le gusta mucho. Y él se levanta a las 6, 7 de la mañana casi todos los días, y ahí mismo para la pesebrera, que le ponga un sombrero, que le ponga una gorra, unas botas, y nos vamos para allá. Les gusta echarles comida, les gusta rasquetearlos. Cuando lo sacan a ensillarlo, él siempre se tiene que montar de primero. Entonces, ensillan un caballo, yo lo monto, obviamente, el caballo no se mueve, pero él se queda ahí, él es contento, ella se monta otra persona, y sí le gusta, le gusta mucho. Cuando los ve pasar, a veces estamos sentados en el parque y pasa alguien en un caballo, que uno lo escucha de lejos, cuando va golpeando las cerraduras con el suelo, él ahí mismo se pone como mirando a ver por dónde viene, y me dice papá, papá. Entonces, sí, le gusta bastante. Mauricio, ¿cómo se ve en 10 años? ¿Cómo se ve Mauricio Márquez haciendo qué, dedicado a qué, en 10 años? Yo, la verdad, no pienso mucho en eso, Mónica, porque la vida me ha enseñado que uno tiene que vivir el día a día. Las experiencias me han llevado a eso. Obviamente, uno tiene metas y tiene sueños, pero uno, mire, cuando nos remitimos nuevamente al pasado, estoy seguro que en enero de 1990, mi mamá tenía un pensamiento muy diferente de su vida, hasta el 11 de enero, cuando mi papá fue asesinado, entonces ella quedó sola con dos niños, sin saber qué hacer. Entonces, ya después vino otra cosa. Si adelanto en el tiempo y me preguntan, en el año 2001, yo cómo me veía en 10 años, pues en esa época era cuando yo estaba más metido en el fútbol, entonces pensaba en ser futbolista profesional, que estuve a un paso. Yo, inclusive, estuve en el estadio de Manizales, estuve en esa época en Manizales, en Pereira, bueno, en varios. Entonces, yo me veía como eso. Y ahora, pues, estoy en otra faceta de la vida, en una actividad política, pues ustedes me preguntan, digo, no, me veo como un político, así y así, pero yo prefiero esperar a que las cosas se vayan dando, porque gracias a Dios siempre he sido de las personas que dejan que las cosas lleguen. No me enseguezco por buscar algo. Ay, que tengo que ser esta cosa, o si no, no. La vida, yo creo que le va poniendo a uno las cosas en el camino. Por eso nunca he confiado, nunca he creído en la suerte. La gente dice, no, es que a Mónica le va muy bien porque tiene mucha suerte. No, a usted le va bien en la vida si está, si se da la oportunidad de hacer algo y usted tiene la preparación para hacer eso. Porque si a mí me dicen, no, venga, que le vamos a poner una tarima para que cante en el parque y van a haber unos representantes musicales para que lo escuchen y un disco y tal cosa, yo voy a decir, no, yo nunca he cantado. No, yo no sirvo para eso. Entonces, de eso se trata, de que uno todos los días se tiene que preparar, tiene que estar listo, tiene que estar atento, tiene que tener disciplina en la vida para que las cosas, cuando lleguen, uno tenga la posibilidad de hacerlas bien hechas. Porque si uno se va a meter a hacer algo que no va a ser bien, mejor no lo hace. ¿Alguna vez ha pensado, bueno, ya es concejal de nuestro municipio, ¿alguna vez ha pensado en ser alcalde? ¿En seguir como esa parte de familia? Porque de hecho su tío fue alcalde dos veces en su municipio. ¿Usted también ha pensado cómo seguir por esa parte? La política es muy cambiante, la política es muy cambiante, y obviamente, pues, uno metido en esto, pues, no puede ser ajeno a ello. Entonces, primero fui concejal, yo nunca pensé que fuera a ser concejal tres veces de Bolívar, y ya llevo tres periodos, y además, pues, tengo que ser muy agradecido, demasiado agradecido, porque en la primera saqué 188 votos, y a la segunda vez que me lancé, saqué casi 700 votos, que eso en un municipio como el nuestro, con una población votante, eso es muchos votos. Yo cuando miraba los resultados, yo no podía creer, yo, pero, ¿por qué? Pues, la familia, pues, en esa época no era mi esposa, sino la que hoy es mi esposa, que era mí no me dice, no, pero es que es el reconocimiento, vea, la gente, es un, pues, para uno, es un halago inmenso que hace la gente al regalarle a uno esa confianza en el voto. Entonces, uno sí piensa, muy bueno ser alcalde, muy bueno ser diputado en la Asamblea de Antioquia, ser representante a la Cámara, muchas cosas, pero es mejor esperar que el tiempo vaya llevándolo a uno. Si a mí la vida me tiene para eso, pues, ahí estaré. Y si me tiene para otras cosas, también lo haré con todo el gusto del mundo, porque finalmente, pues, la vida es prestada, y uno tiene que ir haciendo las cosas por donde lo van llevando. Mauricio Márquez es mi primo, es un hombre muy luchador, siempre se ha destacado por ser líder y por ser un empoderado de las causas sociales. Estudió con gran esfuerzo, dado que su mamá quedó viuda cuando él era un niño, sin embargo, él se propuso estudiar y lo logró pasando a la Universidad de Antioquia. Desde el nacimiento de su hijo Martín, se ha puesto en la tarea de ayudar a muchos niños del municipio, es muy empoderado por el tema de ayudar a los demás, lo mueve mucho el corazón, a veces más que la razón. Entonces, Mauricio es una persona muy especial, siempre lo he tenido en mi corazón, a él y a toda su familia, somos muy cercanos, compartimos mucho en la juventud, y ahora que ya no estamos tan jóvenes, compartimos otros espacios, compartimos mucho con su bebé, el cual considero como a un sobrino para mí, porque así seamos primos lejanos, porque no somos primos hermanos, siempre hemos tenido una relación muy estrecha por el tema de política y porque a los dos nos han gustado las causas sociales, nos mueve también el tema de compartir con la comunidad y por supuesto también la política que la tenemos en nuestras venas, en nuestro sentir familiar. Mauricio, cuéntenos un poquito más, ya nos habló de Martín, cuéntenos un poquito más como la familia de la hora, su esposa. De la hora, pues ahora yo soy un hombre casado desde el 18 de mayo del año 2013, mi esposa se llama Paula Toro, mi hijo Martín Márquez Toro, a Paula la conocí en el año 2009, en una vez tenía o tengo pues un gran amigo que se llama Jorge Moreno, él se graduó, él era compañero de la universidad con Paula y el día que se graduaron de administración de empresas, él hizo como una reunión en la finca que tenía o que tiene pues la familia yendo hacia San Pedro de los Milagros, entonces él me invitó, yo estaba aquí en Bolívar y yo deje, yo iba hasta por allá, tan lejos, yo pensaba y él me llamó ese día por la mañana y me dijo, hombre, si va a venir, vea, venga, que va a estar fulanito, peranito, todos pues unos amigos, yo dije, hermanos, yo voy a tratar de ir y como a las 11 de la mañana dije, ¿cómo le voy a hacer el desplante a Jorge? qué pena, me voy, entonces arranqué y me fui, cuando llegué allá había pues unos amigos que conocía y otras personas que no, entre las que no conocía estaba Paula, que también ella es muy seria, muy callada y yo bien callado también, entonces ahí nos presentaron, y cuando las personas tienen como un feeling pues fue muy gracioso porque yo por lo general cuando conozco algunas personas pues yo no soy como se dice coloquialmente muy entrón, de empezar a hablar y a conversar, no, yo espero como a ver cómo se va dando y ese día no, ese día hablé y hablamos y hablamos y hasta el día de hoy pues ya seguimos compartiendo, ya, pues fuimos novios como cuatro, tres, cuatro años y ya llevamos de casados vamos para cinco años, el 18 de mayo cumplimos cinco años de casados y Martín cumplió años, cumplió años ahorita dos años el 24 de diciembre, Martín nació el 24 de diciembre del año 2015, ¿qué regalo? ¿qué regalo? ahí fue, la gente nos dice pobrecito, lo van a tumbar con el regalo del traído, no, eso cree uno pero no es así porque mire, nosotros le hicimos una pequeña reunión con unos amigos que tenían también hijos como de la misma edad y fueron y enseguida por la noche le trajo el niño Dios entonces igual pero sí, sí, nació el 24 de diciembre Martín, Martín ya tiene dos años y un mesecito ahorita en enero pues yo creo que que los hijos como decimos todos es una bendición sí, claro y mucho más nació el 24 de diciembre ¿para qué más regalo? sí, así es, así es Mauricio, muchas gracias muchas gracias por aceptar, por dejarnos entrar por dejarnos entrar como en la vida tan, la parte tan personal de hecho pues conocimos mucho, mucho porque Ciudad Bolívar no sabía como esa parte del fútbol y vea pues definitivamente muchas gracias por dejarnos entrar en su vida no, al contrario para mí pues como les dije al inicio es un honor que me hayan invitado a este programa que uno ve gente que llevan que ha hecho mucho por Bolívar uno apenas está como empezando y es hasta bueno que la gente se dé cuenta de otras facetas de la vida las personas piensan que todo es muy fácil y que hay que lo ven de una u otra manera pero no es así la vida son escaños que usted tiene que ir subiendo y que siempre tiene que estar preparado para lo que venga y cada escaño que usted va subiendo se va haciendo más complicado seguir y a eso es a lo que nos tenemos que preparar por eso yo les agradezco a ustedes haberme tenido en cuenta Dios les pague y espero pues que a las personas que vean esto les guste no, yo sé que sí Mauricio otra cosita se sigue la parte de concejal ya lleva tres tres seguimos a la cuarta no sé no, no sé esa pregunta es muy difícil créame que es muy difícil porque pues gracias a Dios uno sale a la calle va a las veredas pues uno ya tanto tiempo metido en esto adquiere como un reconocimiento la gente no todo el mundo pero muchas personas cuando uno va a alguna vereda saben quién es entonces me hacen la misma pregunta hombre Mauro y esta vez si se va a lanzar a la alcaldía Mauro si va a aspirar entonces yo les digo que yo tengo un compromiso con mi familia con mi esposa con mi hijo y tengo que contar con lo que ellos pues definan en caso tal de que yo no aspire a la alcaldía pues yo con mucho gusto aspiraría nuevamente al consejo y espero que la gente me acompañe porque no es fácil pero en este momento yo llegar a decir si voy a aspirar al consejo si voy a aspirar a la alcaldía si voy a aspirar a la asamblea de Antioquia o a cualquier otra cosa sería mentir si yo doy una respuesta en este momento porque no la tengo pero hay muchos proyectos claro que si los hay y lo que siempre a mi me ha interesado es que al pueblo le vaya bien a mi no me interesa que el alcalde sea Mauricio Márquez a mi me interesa es que la persona que esté en la alcaldía sea Mauricio sea Diego sea Mónica sea cualquiera haga las cosas bien por el municipio que traiga proyectos que haga que esto se desarrolle porque hemos entendido muy poco que cuando uno trae proyectos al municipio eso trae muchas ventajas no solamente el proyecto por ejemplo ahorita que están haciendo un coliseo en Farallón no es solamente que se está haciendo un coliseo que genera eso durante el tiempo que se construye el coliseo mientras usted está construyendo el coliseo usted genera mano de obra no calificada es decir empleo cuando usted está construyendo el coliseo está comprando materiales está comprando insumos dinamiza la economía en ferreterías depósitos allá entonces están viviendo unas personas que no son de Bolívar entonces compran la alimentación en unos lugares eso hace mover la economía entonces a mi realmente yo afortunadamente no soy como vanidoso como es que tiene que no lo importante es que las cosas se hagan bien que los proyectos lleguen que el municipio crezca y no nos quedemos estancados muy buena respuesta Mauricio nuevamente muchas gracias a ustedes muchas gracias a Pasivola a Mónica y a todas las personas pues que pensaron en mí para este programa no sé si lo merezca pero muchas gracias muy amables gracias a Mónica Queridos televidentes, como siempre les he dicho, lo bueno no dura. Hemos llegado al final de una emisión más de este su programa, pero la invitación es para el próximo lunes a las 6 de la tarde por este su canal 4. Vivencias. El programa que quiere la gente como tú.